Por primera vez en este caldo de cultivo, nuestro invitado no es un hombre, no es una mujer, es un lugar, un semillero de talentos en este país y también un anfitrión de los grandes consagrados de la música en este país y algunos otros también. También un albergue para damnificados y para rescatistas del 19S. Bienvenidos a este caldo que se va a llamar Caldo Imperial. ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Y Ato Atie. ¿Qué tal? Así se dice, Atie, es correcto. Es correcto. Entre muchas otras cosas, porque Jorge escribe, es empresario, es melómano, tú también escribes, eres músico, melómano y además extraordinarios administradores, que no es lo mismo, nada más la diversión, que organizar un lugar de la vida nocturna. ¿Cómo empezaron cada quien por su lado a meterse en la vida nocturna? Que no es fácil, suena muy divertido, pero les aseguro que no se la pasaron siempre muy bien. No, 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 totalmente. Yo empecé un poco de ambas maneras, tanto como músico, como ahora sí que parroquiano de los lugares. Era chistoso porque yo empecé a tocar desde muy chavo y muchas veces iba a tocar antros donde no me hubieran dejado entrar si no hubiera sido porque iba a tocar el bajo con la banda. Porque eras muy chavito. Era muy chavito, sí, tenía 17 años, 16 años. Entonces, de pronto, mi acercamiento con la vida nocturna fue desde muy chavo y siempre estuve como muy enamorado de los bares, sobre todo de los lugares con música en vivo, de este poder sentarse y hablar y echar un trago y se genera una especie de complicidad y camaradería muy padre. Y, bueno, tuve la oportunidad de irme a estudiar música a Los Ángeles y a Boston. Y ahí fue donde, en Los Ángeles, más que nada, hice ahora sí que mi PhD de antros, pues, porque es una ciudad en la que está atascada de lugares con música en vivo de lunes a domingo, con ocho bandas todos los días, 15 lugares, ¿no? Uf. Este, y entonces, pues, bueno, mucho de, también de, después de haber vivido la vida nocturna de México, viví mucho la de Los Ángeles y, pues, esa fue mi introducción un poco a eso. Y había que encontrar un lugar que tuviera muchas características y una muy específica, que ahorita vamos a platicar, que era que la banda se escuchara bien, porque hacía falta eso en México. Tú, ¿cuál fue tu...? Pues, yo fui de hermano con la música. También muy, muy, muy chavito. Me gustaban mucho las bandas de los 80. Y, te digo, de 13 años, yo ya estaba en los lugares. Hace poco que presentaron el libro del 9, de Guillermo Sorno, leía las cosas que pasaban ahí. Me daba cuenta que yo era un teto porque no más iba a ver a los grupos. Entonces, iba a ver al grupo anunciado, así lo veía, y alrededor estaban pasando mil cosas. Yo ni cuenta porque yo iba a ver a las bandas. Está increíble. Y empecé a reseñar conciertos, por ahí del 85 estaba reseñando conciertos para la banda rockera. Yo era como el fresa, el que reseñaba Rocoteclán, ¿no? Claro. Entonces, pero fui de la mano con la música y de ahí me pasó a Look, de ahí me pasó el Rockstock, ya del Rockstock. Y el 9 se abrió el panorama y empezaste a ver que la noche había más cosas que los grupos, que existían las chavas, que existían las chelas. Estaba aún más divertido. Sí, exactamente. No, o sea, de hecho, con mi esposa actual, pues íbamos juntos a Look. Bueno, es que son lugares además que fueron legendarios para bandas que todavía hoy en día vemos en grandes escenarios. O sea, tipo en Foro Sol, Palacio de los Deportes. Y yo siempre les he dicho a estas bandas de la vieja guardia del rock en español que a ellos les tocó picar piedra. Es decir, no había ni tantas estaciones de radio, por supuesto. No había internet, no había todavía este boom que fue solo un boom del MySpace y esas cosas. Y ustedes estuvieron presentes en el crecimiento de todas estas bandas que creo que se esforzaron un poco más que las actuales. No sé, ustedes me dirán. Pues yo lo viví en primera persona porque toqué miles de veces en el Look, en Rocotitlán. Creo que en el Rockstock nunca toqué. Y sí, eran otras condiciones, eran otros tiempos, eran otras cosas. O sea, hay veces que no había cables para conectar tu guitarra. Si tenías un monitor para que se vea el cantante, era así como una bendición. No servían cuatro canales de los seis que tenía la consola. O sea, mi honra absoluta para esos lugares, porque sí fueron, al final de cuentas, también fueron lugares que empezaban picando piedra en el sentido en el que era algo atrevido de pronto poner un lugar en el 81, 82 de música de rock en vivo. Pero sí, las condiciones eran más duras. Y sí, pues es que eran otros tiempos. O sea, tenías que ir a entregar tus flyers a los lugares en vez de mandarlos por computadora. Tus cassettes grabados. Tus cassettes los llevabas personalmente. Sí, claro. Y fue muy romántico, fue muy bonito también. ¿De qué bandas estamos hablando más o menos? Que tocaron en... Bueno, con la que yo toqué en todos sus lugares era con Raxas. Raxas. Una banda de metal, sí. Pero bueno. Estaba Lino también. Estaba Lino Nava. Pero estamos hablando de todos, de Caifanes, de Fobia, de Café Tacuba, de... La Maldita. La Maldita. La Maldita de los Amantes. La generación anterior, Ritmo Peligroso, que era de Electrics. El Tri. El Tri, imagínate. Mi primera tocada fue de Botellita Jerez en una librería que se llamaba El Ágora. Y yo caminando por Barraca del Muerto y escuché el ruido y me metí con mis amigos de la SECO y lo vimos. ¿Qué es esto? Sí, yo toqué con Rex en El Ágora. Y ahí agarré, las tocadas eran en librerías, imagínate eso, porque no había lugares. También en Gandhi hacían tocadas. Y en el Hijo del Cuervo. El calendario. También, también. Y vi que la siguiente semana iba a estar el Tri. Entonces mi segunda tocada fue el Tri. En una librería y la gente estaba fumando cosas e inhalando otras. Y olía como a construcción. Y yo iba con mis compañeros de la secundaria de una escuela muy fresa. Aquí íbamos. ¿Salió bien aborregado? Sí, salimos así. Por la música, ¿no? Sí, claro. Por la pura música. Me metí al camerino del Ágora a pedirle un autógrafo a Alex Lora. ¿Y qué te dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi niño? Y me regaló un botón. Ya sabes. Sí, sí, sí. No, pues ustedes estaban ya apadrinados por el rock desde muy jóvenes. Pasó el tiempo. Ustedes se convirtieron también en hombres de negocios. ¿Y qué es lo que sucede en esa, no sé, primera, segunda, no sé si se acuerdan, junta? De decir, tenemos que ser en este lugar con estas condiciones. ¿Quiénes estaban y cómo fue la plática? Yo me acuerdo muy bien de la primera. ¿Le contesté? ¿Le contesté? Adelante. Ya nos habíamos conocido. Extrañamente no nos habíamos conocido en los tiempos anteriores. Yo iba a ver a Raxas porque tocaban excelentes covers de Metallica y nunca te hubieras imaginado que iba a venir Metallica. Nunca, entonces ibas a ver a Raxas. Claro. ¿No? Seek and Destroy con Raxas era un clásico, los domingos en el look. Pero no nos habíamos conocido. Nos presentó Leo de Lausanne hace 10 años, más o menos. No más. Más. Yo creo que más. No, hace 14. 14 años. Yo regenteaba un lugar en el centro histórico y le pedí su flyer, su demo, etcétera. Tocaron. Nos hicimos cuates, empezamos a hacer cosas juntos, pero no había pasado por aquí la noción de poner un lugar. Un jueves of all, nos encontramos en la Covadonga, en diferentes mesas, ya con unos tequilas de esas que ayudan a que aflojen las ideas. Él fue el que me dijo, oye, deberíamos de poner un antro de rock, pero chingón, que suene bien, con glamour, que no huele a pipí. Y me hizo mucha lógica, tienes razón, porque yo regenteaba, no leía pipí a aquel lugar, pero era una bodega, la típica bodega que le pusiste un escenario y unas JV le tronadas, pues básicamente eso era, ¿no? Nos iba bien, pero, o sea, no tenía la concepción que traía Ato y cuando me lo dijo me hizo mucho sentido y de ahí pasamos a empezar a planearlo y a buscar locación. Vamos a hacer una pausa, pero quiero decirles que, bueno, yo pasé muchísimas noches extraordinarias en el Imperial, yo creo que fue de las primeras que fue, porque ya, no sé si ya te conocía, ya nos conocíamos de alguna manera. Entonces, sí, yo sí, durante los 10 años, qué bueno que fue hace poquito, porque no no sabía que se iba a cerrar, muchos de los que estaban ahí tampoco, los que nos están viendo tampoco, nos dijeron, estos dos, vengan a celebrar los 10 años del Imperial y en ese momento, esa noche, de pronto en la mañana dijeron, pues gracias, pero esta es la última noche del Imperial. Hubo lágrimas, seguro. Sí, la verdad es que fue, yo estoy verdaderamente conmovido y tocado, más que, o sea, la gente esa noche estuvo muy, muy nostálgica y todo el mundo platicando y no lo puedo creer, este, y sus aventuras que habían vivido, los músicos y todo, pero al otro día como las 6 de la tarde empecé a ver el Twitter y, no, pues literalmente dejé de hacer lo que estaba haciendo y me concentré en leer lo que estaba pasando porque no podía creer la cantidad, pero la cantidad de movimiento que había en las redes, en medios de comunicación, en todo eso, pero sobre todo me llamó la atención que eran unas despedidas nostálgicas, pero en serio, como si estuvieras despidiendo a tu novia o a tus cuates de la preparatoria o todo, o sea, la gente decía, es que gracias, yo ahí conocí a mi actual esposo y viví noches muy padres, este, se me rompió el corazón porque ya no tengo a dónde ir, pero les agradezco mucho todo lo que hicieron por la escena musical, o sea, eran así como speeches de graduación de, ¿no? Claro, claro. Y entonces, pues yo no lo podía creer y siguen hasta ahorita, entonces fue muy, muy, muy emotivo y le aumentó, digamos, un telón más de nostalgia ver las respuestas en las redes que han sido de verdad brutales, de cómo el lugar sí marcó, además de a muchas bandas y una época en la escena musical mexicana que fue muy importante donde aparecieron muchas bandas y donde de pronto, pues ya podía ser un lugar de rock, este, y Charfi está también al mismo tiempo y que estuviera bien decorado y todo, a la gente que iba, o sea, al público, al público les tocó el corazón de forma muy fuerte, ¿no? Y eso yo no me lo esperaba. El domingo éramos tendencia en Twitter, ¿no? Y a las horas de que hicimos el anuncio ya había en periódicos y en medios de comunicación notas y empezó... ¡Qué maravilla! Son dos hombres muy discretos y hemos platicado, digo, off the record, cosas que han pasado ahí que no vamos a decir por qué, porque Chamuco me decía el otro día y con toda razón, yo no, le han pedido, ¿no? Escribe todo lo que ha pasado aquí, yo no quiero ventilar a mis cuates, ¿no? O sea, tenían mucha información, pero sobre todo un lugar donde también pudieran estar con absoluta libertad y contar con la discreción de ustedes dos, pero algún chismarrajo nos podrán contar después del corte. Y regresamos con Ato y el Chamuco aquí en Caldo Imperial. Decíamos que muchas cosas pasaron, que fuimos testigos todos, pero a ver, momentos así, highlights del Imperial, los que sea que ustedes nos puedan compartir. Increíblemente hubo uno, una semana antes de cerrar, muy padre, que estuvo Irving Welch. Ah, Irving Welch haciendo un DJ set. Primero leyó, leyó de porno, de su novela, y luego hizo un DJ set. ¡Wow! Esos son de los recientes que recuerdo que yo estaba muy emocionado, que había estado muy padre. Ese tipo de cosas siempre fueron muy padres, que de repente sucedía algo, a veces planeado, lo de Irving Welch estaba planeado que nos visitara, pero el numerito que armamos ya lo hicimos en casa. Pero hubo otros completamente no planeados, como cuando cayó Fobia a tocar sin avisar. Sí. Y que ahí estaban las cosas afuera, y te hablé a ti que qué onda. Fue en el momento así de, va. Estaban ensayando unas cuadras, era el cumpleaños de alguien, ¿no recuerdo? Sí, yo sí recuerdo de quién. Y se dijeron, vamos a la Imperial a tocar, y de pronto la gente que estaba oyendo un DJ esa noche en la Imperial, pues vio a Fobia tocar ahí. Pero de las cosas chistosas es que nosotros no sabíamos. Nosotros no sabíamos, claro. Y llegó su stage manager de toda la vida con su equipo, le dije, ¿qué haces aquí? No, es que van a tocar aquí. Les dije, no, aquí hoy toca Lady Bombón. Seguro te equivocaste y es un lugar en mi escuela, bueno, en el Bulldog. Porque a nosotros no nos alcanza para pagar a Fobia. No, me dijeron que es aquí. Neta. Y Paco, no, Paco, a otro le habló a Leo y yo le hablé a Paco, y pues parece que todavía no hubo una buena fiesta, y habían decidido, sin preguntarnos, no nos preguntaron si les dábamos permiso ni nada, tocar en el lugar. Sí, es que se descubrieron muchas cosas, o sea, pasaron muchas cosas padres. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, que de pronto habíamos armado karaoke con banda en Megibon, entonces los miércoles tú ibas y cantabas, pero con una banda que sabía 200 canciones, y de repente un día llegó el cantante de TV on the radio y se subió y estuvo cantando, el cantante de TV on the radio, el karaoke, pero de esas hay como muchísimas. A mí lo que más me sorprende es haber descubierto a todas las bandas que descubrí al principio. Muchísimas. Que de repente yo decía, es que está increíble la propuesta que hay en esta ciudad y en este país. De pronto también tocaron Zoe, que también llena estadios, o Café Tacuba, Molotov, imagínate que son... Zoe no tocó. ¿Zoe no? Sí, para que no... Ah, ok, que no, perdón. Nos faltaron dos, Caifanes y Zoe. Caifanes y Zoe. Pero bueno, Sabo y yo tocábamos los miércoles al principio con las tacos muy seguidas. Que era mejor que Caifanes. Puede ser, exacto, mejor que Caifanes. Y bueno, otros que, así como ustedes iban de pronto a, quién sabe quién es este grupo, pero vamos a entrar, eso es algo que no se acostumbraba tanto en México, ¿no? Como que otros lugares, como el CBGB, en otros lugares la gente se acostumbra, pues dicen que hay una buena banda y de pronto alguien dice, ah, pues la primera vez que vi a los Strokes, no saben ni quién era, y los vi en este lugar o lo que sea. Y aquí también, como cuáles que ahorita ya conocemos y que en ese entonces ustedes dijeron, estos suenan bien. Pues así que yo recuerdo ahorita de que literal llegaron un miércoles a tocar para pocas personas y que sabías que algo iba a pasar, me acuerdo ahorita de Hello Seahorse a lo mejor. Imagínate. Me acuerdo de Enjambre, que también estaban empezando apenas. Rey Pila. Rey Pila empezó ahí. Los Bunkers. Los Bunkers, Agrupación Cariño nació ahí. Adanovski también fue supo. Adanovski, sí, cierto. Adanovski un día llegó justo con Paco, se sentaron a tocar. Y eso pasaba mucho de internacionales muy padres, que de repente te decían que va a estar la mala Rodríguez en México, que va a estar Macaco y todos iban al Imperial a tocar. Sí. Y eran como, eran eventos que generalmente, digo, ya no se deberían de haber hecho en el Imperial porque esa gente tenía públicos como mucho más grandes, pero en ese momento el lugar era como, se hablaba de él en España y en Sudamérica, ¿no? Y entonces nos llegaban los mails desde bandas chiquitas hasta bandas un poco más grandes diciendo, es que vamos a pasar por México, pero pues ya nos dijeron que si no tocamos en el Imperial es como si no hubiéramos pasado y no sé qué. Y pues sí, de repente llegaba, te digo, Macaco, ¿quién más vino de España? Bueno, Los Planetas, Betus Tamorla. Había un, a mí lo que también me gustaba es que había un intercambio generacional bien bonito. O sea, sí era comunidad. Entonces te encontrabas ahí cotorreando y viendo una banda a Sabo Romo, es una institución, y a Bones, que en aquel entonces todavía creo que traía frenos, y baterista de los hijos, que luego se hizo como nuestro mejor PR y DJ residente, pero veías a las generaciones ahí confluir, ¿no? Sí. Una vez estaba tocando Titán en un show muy raro porque los tres estaban en teclados, y llegó Fito Paez. No manches. Y se quedó ahí estos, o sea, imagínate a Fito Paez viendo a Silverio y a Acevedo y a Jay, así que onda, ¿no? Y subió Camerino y se los presentamos. Y acabaron cotorreando, ¿no? Sí. Es increíble, me acuerdo, la primera vez que me crucé al lugar a trabajar y que de repente vi que la cola le daba toda la vuelta a la cuadra, le digo a Jorge, oye, ¿quién tenemos hoy? ¿Qué está pasando? Me dice, pues, a Carla Morrison. Ya tenía una base de fans. Tenía una base de fans en la Ciudad de México y, pues, en el Imperial. No sé si fue la primera vez que tocó en la Ciudad de México. Sí, sí fue la primera vez. Y este, sí, 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 bastantes, bastantes de esos. Y momentos tristes también, por ejemplo, hubo un homenaje a Bowie, ¿no? Sí, pues, eso también me imagino que debe haber sido muy conmovedor. Sí, estuvo muy lindo. La verdad, yo en los 10 años me encargué así de dos cosas personalmente que fueron mi misión. Uno fue el tributo a Lou Reed cuando murió. Ay, claro. Y otro fue el tributo a David Bowie. Me faltó el de Leonard Cohen, pero de plano no tuve tiempo. Oigan, cuando alguien está a cargo de un lugar que tiene que ver con la fiesta, con la música, con las chicas, con... De pronto también, ¿qué pasa cuando estás agotado, cuando tu negocio involucra también chupes y ese tipo de cosas? Se tienen que cuidar mucho, me imagino. Los primeros años fueron muy cansados en ese sentido porque sí teníamos que estar... Digo, lo que luego la gente no cree o no entiende es que, a final de cuentas, es un negocio. Y lo que pasa en la oficina de día es como si estuvieras vendiendo chocolates, coches, edificios o lo que sea. Tienes que firmar cheques y hablar al banco y que te hablaron de hacienda y que hay que mandar al banco a hacer el depósito y que ya pagaste el fee de esta... O sea, es literalmente una oficina como si fuera cualquier otro negocio y entonces sí era muy rudo al principio que teníamos que hacer toda la chamba de oficina de día, administrativa, de booking, de todo, y estar en el lugar toda la noche, echando ojo en la operación para ver que el lugar estuviera funcionando bien. Conforme fueron pasando los años, pudimos empezar a delegar mucho más de la operación y porque sí hubiera sido muy difícil seguir yendo. Pero al principio sí era muy cansado, sí evidentemente hubo mucha fiesta, pero creo que nunca se rompió, nunca dejamos que la fiesta le ganara al negocio. ¿Me explico? O sea, por más que enfiestáramos al otro día, estábamos ahí en la mañana trabajando y no dejamos de cumplir como obligaciones. Y hay una de las cosas importantes, y creo que fueron parte de Aguas del Imperial, fue como un lugar indie, independiente, muy profesional. Claro. O sea, la operación, y ahora que he estado viendo los mensajes de las bandas, lo agradecidas que están, de que había buen audio, de que había buen backland, que cuando llegaban les preguntaban, ¿qué necesitas? Que decían, en ningún lado, hoy está les dando un comentario de, en ningún lado te preguntan, ¿qué necesitas? Sí, les poníamos ingeniero, les poníamos staff, les poníamos camerino, les poníamos catering, les pagábamos a tiempo, o sea, sí fue un cambio en ese sentido. Y el trago estaba bien servido y no tenía étrenos, hielos y todos esos mitos que hemos escuchado. Exacto. Y un día llegó un 19 de septiembre y el edificio de enfrente se colapsó y entonces el Imperial tuvo una labor extraordinaria que ahorita nos van a contar después del corte. Más, tenemos que hablar. Tengo VIH. Papá, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Esta es la platica que quieres tener. Platica a tiempo con tus adolescentes para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. Con Apo, Secretaría de Gobernación. Era un 19 de septiembre de 2017. Estábamos todos recordando lo que pasó en el 85, muchos años antes. Era la 1-17 y comenzó el temblor, ahora se conoce como el 19-S. ¿Dónde estaban ustedes? Hay que ubicar dónde está el Imperial, Álvaro Obregón. El Imperial es, literalmente, Jorge ya te va a platicar toda la historia de lo que se dio después. Increíblemente estábamos los dos en la oficina del Imperial, se empezó a mover de manera brutal. Yo salí corriendo primero y me tocó ver en tiempo real la caída del, se pone chinita la piel, me tocó ver en tiempo real la caída del edificio de, era el 29... El 283. El 283 de Álvaro Obregón. 286. 286 de Álvaro Obregón, se desplomó ante mis ojos, se levantó. No, fue de polvo. Sí, sí, fue terrible y pues sí, ha sido de los días más feos. Y digo, ya todos salimos y luego Jorge, bueno, pues se dio a la labor de convertir el lugar en un... Sí, en un albergue. Déjame decirte, antes de que nos cuentes tu historia, cuando la siguiente vez que yo vi a Jorge después de eso, me dijo, le dije, oye, qué gran labor. Y tú me dijiste, pues es que no había de otra. Y yo te dije, no, sí, sí había de otra. Cerrar, tapear eso y nos vamos todos a otro lugar. Sí existía esa opción, sin embargo, tomaste la opción de hacer qué. No, y aparte lo que hizo fue, porque la primera noche fue y se presentó con los cuerpos de rescate, y todos jóvenes, tenemos aquí un lugar, no, no nos moleste, échese para allá. Al otro día volvió a ofrecer y no lo dejaban entrar. Y al tercer día, a la mala agarró. Al segundo, a la mala agarró. Y él tomó la iniciativa de abrir el albergue con todo y de que, o sea, no nada más lo hizo, lo hizo en contra de lo que querían los rescatistas que hicieran. Bueno, no los rescatistas, la gente que estaba... La organización. Ok. Había, bueno, nos tocó justo ahí enfrente lo que te dije aquel día era, no nos podíamos dar la vuelta, voltear la cara, ¿no? Entonces había mucho, mucho, mucho caos. Entonces, yo me quedé pensando, porque todo el mundo estaba pidiendo agua, 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 y lo primero que pensé es que tenemos una bodega llena de agua y refresco. Y después me quedé pensando, pero también tenemos una planta de luz, ¿no? Y tenemos cisterna, y tenemos baños, y tenemos refrigeradores, y tenemos hielera. Entonces, la primera noche que había mucho caos, pues nadie me peló. El segundo día ya lo empezamos a hacer por nuestra cuenta, y realmente la toma de decisión fue en algún momento que... Porque no quería prender la planta de luz, porque íbamos a hacer la única cosa iluminada en la calle. Había una planta de luz que llevó un productor de cine, Franco Garuti, en frente de nosotros, pero no había nada. Entonces yo dije, porque se supone que había entrado el plan de N3 y los militares y etcétera, ¿no? Y que había un protocolo. Yo dije, en el momento que prendamos la planta de luz, pues se van a ir encima de mí, ¿qué me van a decir? ¿Quién te dio permiso? Y empezó a llover. Entonces, estaba con Hugo Gardonio, nuestro ingeniero, y con mi esposa, y me dijeron, pues lo máximo que puede pasar es que te digan que la apagues. Entonces prendimos la planta de luz, el único edificio con energía eléctrica de todas las cuadras, porque se había ido de todas partes, invitamos a la gente a pasar a que se resguardara de la lluvia, gente de la Cruz Roja, familiares, rescatistas, y pues así fue como nació el albergue, que estuvo abierto 24 horas en las dos semanas. Pues gracias por la música, de verdad, y bueno, nos seguiremos encontrando. La próxima vez que vengan, espero que nos cuenten de alguna otra cosa que están haciendo, ya sea un nuevo disco, un nuevo libro, un nuevo antro, lo que sea, pero gracias, y de verdad, pues que siga la música, les debemos mucho a ustedes dos, y gracias a todo el personal también, que sabemos que esto es un trabajo en equipo, igual que estos que están aquí, que son un trabajo en equipo. Gracias por este caldo imperial, en este caldo de cultivo, y bienvenido siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Eso lo van a quitar, ¿verdad? O no, chale. ¡Suscríbete al canal!